Hola, soy Egor Rovalan del Culebrón Timbal y esto es Unísono, el programa federal que lleva la música de todo el país a tu casa. Y su cordillera, me pongo con mi rey, me pongo la rey, me pongo la rey. Ya sabes el toco, viste por donde vení, la pelea de tu vida. ¡La pelea! Hay un par de muertos con los que vos te reís, parece que no, pero ellos juegan. ¡La pelea! Ahora que te dieron la baraja sin marcar, Hace juradas que no escriben el dolor. ¿De qué vas en el furgón? ¡La pelea! ¿De qué vas en el furgón? ¡La pelea! Te quieren usar, y hacer caja con tu vida. Y el capataz, con cara de planilla, sos vos. ¡Vamos! ¡La pelea! ¡La pelea! ¡La pelea! ¡La pelea! Del cuarenta, tres cuatazos y los amigos, y esa queda Estrella blanca, que de mañana te lo pasó Dame luz y las manos apagadas, una publicada en letal Un territorio, una ronda que gira y crece, baile y muerte brutal En el aire lo pudo ver, con los ojos manchetes que van a cortar El fuego azul del cárcel, y a plantar un relámpago Una gafeta que gana, y que cortase de mi corazón La tierra es nuestra, es nuestra También, que cerrar nuestra luz Revolver dolor, amor, también puede ser un espejismo Que yo sepa el corazón, nunca late para atrás Hay un par de vidas nuestras que te quieren ver brillar El sol es de los nuestros La venga, la vengadora viene por tu piel Que se guarde en el poder, que lo ven en francés Tengo un animal dormido y con ganas de nacer Caravana, de los barrios al futuro Caravana, bailar, luchar, beber Cada vez que me llegaron, ellos creyeron que iban logrando matar la historia Tengo amor Nunca lo consiguieron, vive en los barrios, copa la plaza Nunca murió, nunca murió Vamos caravana, vamos caravana Vamos caravana Vamos caravana Vamos caravana Vamos caravana Vamos caravana Te llevo Te llevo Te llevo Te llevo Te llevo Te llevo en el corazón Corazón, corazón, corazón Te llevo El Julián Timbal, que es la banda que yo integro Es un experimento cultural que nació a finales de los 90 Y digo experimento cultural porque desde nuestros inicios combinamos el rock con las historietas, con el teatro En una performance, se diría ahora, que intentaba reflejar la realidad del lugar en el que vivimos, que es el conurbano guanerense Bueno, después de casi 30 años de historia editamos 5 discos La misma cantidad de comic books, de libros de historietas, juegos de tablero Hicimos dos experiencias audiovisuales, tenemos un largometraje y un medio metraje Y un par de videojuegos Pero lo más interesante de todo eso también fue que a partir de toda la movida se generó un proyecto de cultura comunitaria Nosotros estamos en Cuartel Quinto, en Moreno Y ahí tenemos con los vecinos un centro cultural, una escuela popular de arte y comunicación Una escuela primaria, una radio Así que a nosotros realmente el arte nos cambió la vida Y estamos muy contentos de formar parte de esa tribu indisciplinable Que es la tribu de la música independiente y autogestiva en este bendito país que se llama Argentina Amigos, UNICEF me acaba de invitar a participar de un proyecto donde 250 jóvenes del Cuartel Quinto de Moreno Participan de una gran, pero gran escuela de arte popular ¿Está Pusoto? Diego, Diego Pusoto, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos acá al Culebrón Timbal Estos extraños presentadores me fueron mostrando los lugares en donde los chicos no solo aprenden a expresarse artísticamente Sino que también se forman en oficios ligados al arte y al trabajo solidario Bueno, el Culebrón Timbal llegó acá y puso estas sedes hace un año Y bueno, como hemos visto están los talleres de murga, de percusión, de teatro, lo que es las pinturas, ¿no? Y es como una alternativa diferente, es una educación popular No solo venimos a divertirnos, sino que también es un lugar donde se contiene a las personas Se acompaña, tratan de ayudarlas en lo que puedan La idea es que esta experiencia fortalezca el tejido social de estos barrios Produzca contenidos artísticos y culturales que hablen de los problemas relevantes para esas comunidades Pero sobre todo, facilite la participación de estos adolescentes y jóvenes En el mejoramiento de la calidad de vida de sus barrios Que son barrios empobrecidos del noroeste del Gran Buenos Aires Yo lo que pienso es que los sueños, no tanto para mí, sino para los demás Es que cada cosa que hagamos, aunque sea chiquita, el resto pueda ver que es importante para nosotros Porque muchas veces nosotros peleamos por esos derechos que queremos Y nos hacemos mostrar, pero a la gente no le importa Yo, obviamente, cierro esto con un sonoro aplauso de amor y felicidad En el Culebrón Timbal estamos muy ansiosas y ansiosos en estos últimos meses Porque estamos encarando la última etapa de una producción Que vamos a estrenar en el año 2024 Y que se llama Sanación Y que también incluye una producción musical Una producción audiovisual, escénica Y una serie de elementos que están muy ligados a la geografía en la que vivimos Que es la de Moreno, la de Cuarto el Quinto Y en una realidad paralela, el distrito de Sanación de las Almas La obra se llama Sanación Y próximamente se la van a encontrar por algún lado en el año 2024 Esa en la calle es una fiesta pesadilla Es ese bombo que no para de sonar Y cuando tratan de que todo sea guita Tampoco cierra, no se puede controlar Cada verano me pierdo tu buco en la plaza Que un alda dejas en la mesa y que me volves a escapar Me queda tu risa en el aire, yo estiro los brazos Despierto en la calle de tierra y la muerte de despertar El viento del verano siempre pega así Y en las calles de este barrio eso es peor Nadie sabe cuando termina el ensayo, cuando empieza el gran quilombo Y sobre todo, porque carajo hay que volver a laburar mañana otra vez Y olvidarse de lo que el cuerpo siempre aprende en carnaval Hay como una especie de rutina anual de laburos Primero que en todos los barrios promovemos una especie de ferias Que se llaman Aguante la Cultura Que son encuentros al aire libre de uno o dos días Entre las organizaciones del barrio, las murgas, los grupos culturales También es cierto que todos los años terminan con un evento muy importante Que es la Caravana Cultural de los Barrios Que este año se hace la novena También en el verano y en las vacaciones de invierno Hacemos unas colonias de vacaciones para los pibes del barrio Que siempre participan entre 150 y 200 chicos y jóvenes del barrio Entonces ahí se va armando todo un ciclo anual En el que todos los años van entrando pibes nuevos Van participando de la radio, se enganchan en la caravana Van, vienen, en el medio se van capacitando Se labura con las escuelas Pero el modo de laburo tiene que ver No tanto con quedarse adentro de los medios de comunicación popular Sino te diría que el 80% del laburo es afuera Es en la calle, con los aguantes, con la colonia, con la caravana Con todo lo que hacemos en el espacio público Como si desde otro tiempo Susurraran las abuelas Señalaran un camino Mita misterio Mita verdad El agua tiene su voz Canta la tierra Salta los relojes en el corazón De pronto en el barrio Ranchamos ideas Juntamos la fuerza y amores Territorio pa' crear comunidad Y buen vivir Ni una menos celebrar Y con los pibes inventar Recuperar eso que llamábamos humanidad Como si tú te perdas la tierra Y no te No te perdas la tierra Gracias por ver el video. 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 Traigo en la voz luz de rebelión, encendida ya en el veinte por algún peón. Soy en San Julián y por el Chalten, la reminiscencia viva de la Oniquen. Si he de morir, que sea allá, donde crece el calapate, tierra del glaciar. La distancia en mi talla su dolor, crece como un grito herido desde el socavón. Me verás andar con la nevazón, arreando mi piño blanco por un cañadón. Soy de Santa Cruz, de Luna y Coirón, de puesteros y huelguistas, mineros del carbón. Si he de morir, que sea allá, donde crece el calapate, tierra del glaciar. Bueno, y ahora es el turno de la provincia de Tucumán. Vamos a recibir a Tumbao de Caña. Hola, somos Tumbao de Caña, una banda de Tucumán, que desde el año 2010 hacemos salsa y ritmo latino. Pueden encontrarnos en todas las redes sociales, en nuestra música, en todas las plataformas. Mi nombre es Rafael y soy el trompetista. Hola, soy Jimena Arancibia y soy la cantante. Hola, mi nombre es Juliano de Inocentes, toco batería y timbal. Hola, Sergio Madengo, el conguero. Ahora los dejamos con nuestro video de la versión Tengo un Tumbao. Espero que lo disfruten. Somos Tumbao de Caña. Tengo un Tumbao sabroso. Tengo un Tumbao sabroso. Tengo un Tumbao que no se puede aguantar. 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 Ven con tu mano que no se puede aguantar No se puede olvidar de la tumbadora Del vago de los congueros y del ritmo en general Ven con tu mano que no se puede aguantar Ven con tu mano que no se puede aguantar Si Mr. Sergio viene a tocar papá con su conga tropical Y viene con intenciones de poner en tu mano a llorar Ven con tu mano que no se puede aguantar El salvaje de la conga El señor Sergio Marengo El salvaje de los congueros y del ritmo en general El salvaje de los congueros y del ritmo en general El salvaje de los congueros y del ritmo en general No vengas con la canela Esto quema cuando suene Rila lo caño Rila lo puero Tu mago de caña, tu mago de caña Tu mago de caña Revelar, hacer visible la imagen impresa en una película fotográfica Revelar, abrir una puerta Y que un evento inesperado salga a la luz Revelador Esta foto simboliza un momento histórico La torre, un exponente del rock argentino Hace pie en territorio soviético en plena Guerra Fría Después de las películas de Lolita Torres Y antes del desembarco de Natalia Oreiro Una banda de rock and roll nacional sacudía el Imperio del Este Pero esta foto no es una foto más Detrás de esa foto hay un viaje a lo desconocido Y una historia por revelar Esta foto tan maravillosa donde se ve tanta gente que nosotros no lo podíamos creer Estábamos con la torre tocando en el anfiteatro de Tallinn Tallinn capital de Estonia a orillas del Báltico Y una cosa maravillosa fue en 1988 No sabíamos que iba a haber esta multitud Compartimos escenario con Johnny Rotten Desde arriba del escenario veíamos el Báltico en toda su extensión Parecía que estábamos en un sueño Tallinn es una ciudad que parece entrar a un cuento de hadas Y recuerdo que ahí no podía cantar en ruso Yo me había aprendido cosas en ruso Y ahí tuve que aprender estoño Y decía Mi paio, nash rock and roll Fue rarísimo Pero fue impresionante Aquella gira fue inolvidable por varias razones La visita de la torre fue una de las muestras de apertura Hacia los artistas extranjeros Propiciadas por la perestroika De Mikhail Gorbachev La verdad que con la torre tratamos de hacer todo el turismo posible Turismo que lo bancábamos nosotros Nos tomábamos un tren y nos íbamos Conocimos el Kremlin El Palacio de Pedro el Grande Fuimos a museos Fuimos a exposiciones Nos metíamos en lugares a ver negocios Porque no había vidrieras en esa época Y no sabíamos qué era Comimos comidas raras Fuimos a ver espectáculos Conocimos el edificio del Circo de Moscú Una experiencia hermosa que la hicimos todos juntos Con la banda Y eso fue lindo Porque se creó como una sensación de hermandad Hay que acordarse también Que yo había parido hace cuatro meses Y andaba fajada Con una cesárea Y una bebita de cuatro meses Que cumplió los cinco meses de Moscú En el tren de Moscú a Leningrado Y que pasaba de brazo en brazo con los músicos Y con Oscar también Llevamos a mi mamá y a mi papá Para que ayudaran Mi papá era manager de la torre Pero a mi mamá también Para que me ayudara a mí un poco Con la bebé Pero lo pasamos muy bien En ese mes Que fue un antes y un después para la banda Pudieron conocer las costumbres de un público Que no hacía pogo Hacía regalos Los públicos en Rusia Eran absolutamente diferentes Estar tocando en Moscú No era lo mismo que tocar en Leningrado O tocar en Tallinn No era lo mismo En Moscú la rigidez Se hacía sentir La gente no podía saltar Y decir Buah, bravo Lo que sea No Había un palito largo Que les tocaba en el hombro Y que se tenían que sentar Entonces Era raro para nosotros Porque había un aplauso grande Los lugares estaban repletos Y después Tiraban flores al escenario Eso era Una manifestación de amor absoluta Nos íbamos rodeados de flores Tiempo después de aquella foto Ni la Unión Soviética Ni la banda Se mantendrían en pie Sin embargo Los recuerdos de aquella gira Siguen siendo una parte importante Para sus protagonistas Siempre tenemos presente El viaje a Rusia Siempre, siempre Y siempre con Oscar hablamos Y cuando nos juntamos Con alguno de los chicos Y todos nos preguntan aparte Tenemos mil anécdotas Compartimos escenarios Con artistas rusos Artistas muy grosos allá Me parece que hay que hacer Un programa aparte Con esto de las experiencias De la torre en Rusia Porque puedo asegurar Que hay que escribir un libro Les mando un beso Cada foto revelada Le gana al olvido Permite hacer la anatomía De un instante Para seguir buscando Otras historias Que merecen Un momento revelador Y no te vayas Porque ya regresamos Con más música Y más unísono El programa federal Del Instituto Nacional De la Música Y la TV Pública Con música de todo el país Para todo el país La leyenda del colectilero fantasma Ayala, ayala Ayala en el 82 Ayala, ayala Ayala en el 82 Ayala, ayala Ayala en el 82 Par, pa, 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 para, bala Llego a los miriñáques de la Panto Mima, porque hay algo que no, porque hay algo que no, porque hay algo que nadie puede detener, que nadie puede detener, que nadie puede. Ayala, ayala, ayala en el 82. 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 La-la-la-la-la-la-la. La-la-la-la-la-la-la. Achala, achala en 1982. Achala, achala, achala en 1982. Achala. Algo se está questando, lo siento al respirar. Es como una voz nueva que en mí comienza a hablar De pronto en el planeta va quedando un lugar Donde los hombres podrán seguir creciendo en paz Bueno y ya estamos de vuelta con más música en este programa federal Y el viaje ahora nos lleva a la Patagonia, a Ushuaia, Tierra del Fuego Y nos vamos a encontrar con Gus Ozan y los mares Hola Gus Ozan, ¿cómo están? Soy Gus Ozan Y acá con Fede, desde Ushuaia, Tierra del Fuego Les queremos presentar esta canción Un poco con la intención de mostrar lo que se hace desde el sur En cuanto a música y arte Es un placer para nosotros presentarles este trabajo En el que cada uno de los mares usa su impronta musical Sin más, les debo presentar escenas de dolor ¡Gracias! 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 Descidete de las escenas de dolor 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 Tienes que terminar, decidir comenzar Tienes que estar, querer tomar Dejarse dar Dejarse dar Pude estar Dejar Dejarse dar 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 ¡Gracias! 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 Hola gente, soy Facundo Arcek, oriundo de la localidad de Correa, Santa Fe. Soy músico compositor, tengo un proyecto en el que trabajamos día a día para llevar nuestra música al país y Unisono nos permite eso, es un programa federal que lleva la música a tu casa, así que estamos muy felices de participar de ello y te invito a escuchar, yo vengo a ofrecer mi corazón. Música ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el brillo, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, no sé qué pasa, no será tan simple como pensaba Como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada de dolor Luna de los pobres, sin de abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón. Como documento inalterable, como documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquilo, me iré en espacio. Me daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no hay nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Niña habló de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa. De cambiarla por cambiarnos más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Se quedan siempre en el pincuero. Palabras que de ahí nunca salieron. No gritan, pero gritan el sentido de mi sueño. Pidiéndole a la vida un lugar en este espacio. Y cuando te digo me levanto, camino arriba y me consuelo porque quiero. Me dijeron que no puedo, que mi camino es largo y que mis pasos son muy lentos. Pero cuando esté en la cima con mi alma en cuanto al fuego le tiré desde acá arriba. Este mi fuerza es un imperio y te digo. Mi hermano, si estás solo en el camino. No decías que a tus pasos te los de un desconocido. Aquel que no te ayuda y pone fiel en el camino. Aquel que deja en claro que el fracaso es todo en tu destino. Mira para tus lados y encontraste buen amigo. Para juntos caminar y llegar al objetivo. Conta conmigo hermano que te espero. Al final del camino. Y tenemos tiempo para un tema más. Así que ahora nos vamos a la ciudad de Buenos Aires. Vamos a escuchar a Ros. Buenas noches. Mi nombre es Rocío. Soy cantante de Ros. Y les quiero presentar el tema que vamos a escuchar a continuación. Se llama Ruinas. Y es perteneciente a nuestra última live session que hicimos en el Estudio Santa Marta. Pueden encontrar este tema y muchos más en nuestras redes sociales. Chau. Mi moto. Mi pancha y no. Nadie quiere más mi gata. El sol. Pasa bien cuando te vayas. Es un tormento tolerarte. Casi un castigo insoportable. No assisteds la oscuridad. rompiste con lo que vendrá, lucrarte en la fragilidad, dejando solo olvidar. Y en el final de tu ocasión, habrás negado cada error, subestimado a quienes tienen la última palabra. Adonis tan amor, jugas mal, descartas, intimidando, reviso una revancha, reviso una revancha. Es un talento tolerarte, casi un castigo insoportable, locutas mal, tosturitas, rompiste con lo que vendrá, lucrarte en la fragilidad, dejando solo ruinas. Nunca, escúchate, desgracia, cáusate. Es un talento tolerarte, casi un castigo insoportable, locutas mal, tosturitas, rompiste con lo que vendrá, lucrarte en la fragilidad, dejando solo ruinas. Bueno, y como en todos los programas, nos reservamos una sorpresa para el final. Pero bueno, de todas maneras, nos despedimos por hoy, y los esperamos para disfrutar el próximo capítulo de Unísono, el programa del Instituto Nacional de la Música y la TV Pública, que comparte la música de todo el país, con todo el país. La canción que van a escuchar narra el mágico encuentro entre Gardel y el niño Astor Piazzolla en la Nueva York de 1934. Además, vamos a contarles otra historia a través de las imágenes, y es la que unió amigos nuestros que viven en ciudades muy distantes entre sí, como Caleta Olivia Santa Cruz y Hamburgo Alemania. Un día, los directores de la Orquesta Típica Juvenil de Caleta Olivia nos llamaron para contarnos que les estaba haciendo falta un nuevo fuelle para que los chicos y chicas pudieran sonar mejor. Entonces, nos acordamos de nuestro amigo alemán, Rainer Clement, un bailarín apasionado, que siempre dice que tiene tanto que devolverle a la Argentina por todo lo que el tango le dio. Y fue así que, meses después, el bandoneón volvió a llegar a la Argentina desde Alemania de la mano de la donación de Rainer para los chicos de Caleta. Con mucha emoción, pensamos que Gardel y Piazzolla estarían felices de conocer esta historia, que no hace más que corroborar lo que ellos plantearon desde un comienzo, que el tango no tiene fronteras. Desde Morón, Argentina, les presentamos El Mudo y el Gato. Un, dos, tres. Era un pibe, ese felino endemoniado, que al hotel se zambulló por la ventana. La puerta estaba clóset y tenía que entregar un regalo esa mañana. Atrevido con el acorde de novena, alteró las armonías matinales. Y el mudo, despertó lleno de asombro, charlando en Nueva York de Buenos Aires. Orgulloso por la talla de madera que su viejo había creado para el máster, devoraba de asorbo las vainillas que le pera le daba con los mates. La magia finuela, el arte los reunió. Y en esa jugarreta del azar, el tango de talento se empachó. Y nadie imaginó la escena del final. El fuego no ardió solo en Medellín, sino en el corazón del doble A. Los domingos del otoño neoyorquino, almorzaban los ravioles de Norina. El mudo con barbier improvisaba y el gato con el fuelle lo seguía. A la gira entusiasmados lo invitaron, pero el viejo puso freno a la inventiva. El pibe no se sube al aeroplano, se queda de sol feo acá en la esquina. La sonrisa sepia del pentagrama, al unísono los pájaros lloraron. Y el mudo desde el cielo festejaba que el destino salvara al musicazo. La magia finuela, el cine los reunió. Y en esa jugarreta del azar, el tango de talento se empachó. Y nadie imaginó la escena del final. El fuego no ardió solo en Medellín, sino en el corazón del doble A. Y nadie imaginó la escena del final. El mudo se hizo eterno en Medellín, y el gato en tres, tres, dos se echó a volar. Y nadie imaginó la escena del final. Y nadie imaginó la escena del final. Y nadie imaginó la escena del final. ¿Qué tal? Mi nombre es Diego Górez, presidente de la FAMI, Federación Argentina de Músicos Independientes. Y por supuesto, apoyo la Ley Nacional de la Música. Hola, soy Gustavo Zavala, bajista de Tren Loco, y apoyamos la Ley Nacional de la Música. Algo se está gestando, lo siento al respirar. Es como una voz nueva que en mí comienza a hablar. De pronto en el planeta va quedando un lugar, donde los hombres podrán seguir creciendo en paz. Con su selva y su papa, y su cordillera. El nuevo continente, pronto va al despertar. Si acordejo chingas, quizás la nueva luz. La hora prometida, pronto va a comenzar.